En esta hora 14, 5 minutos, ya nos preparamos para recibir a nuestro compañero Sergio Suárez. Sergio que llega con el tema, a ver qué proponen los bolichos justamente para readecuarse en esta época de pandemia mientras no pueden abrir sus locales. Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Sergio. Hola Gisela, hola Matías. Bueno, un gusto saludarlos. Una propuesta realmente interesante para un sector de la provincia de Mendoza que hace tiempo que no trabaja, desde el mes de marzo han estado trabajando en protocolos, en distintas ideas para presentarlas al gobierno de la provincia. Y a las próximas horas se van a juntar con el vicegobernador Mario Abed. Vamos a escuchar el trabajo que lleva adelante una cámara aquí en la provincia de Mendoza. Esta nota dividida en dos partes, porque quieren trabajar y esta es la propuesta que le van a llevar al gobierno de la provincia para adaptar los boliches de Mendoza. Bien. Nosotros somos IDEAR, somos la cámara de la industria del entretenimiento de Cuyo. Nos hemos formado hace muy poquito tiempo, venimos desde hace más de siete meses trabajando, desde que comenzó la cuarentena. Nucleamos a más de 10.000 familias de la provincia de Mendoza, son más de 260 los locales habilitados en este rubro, que comprende no solo discotecas, sino también bares, productores de espectáculos, hacedores de la cultura y demás. Por eso hablamos de entretenimiento y no solamente de boliches. Bueno, la situación es muy simple y la conoce todo el mundo. Nosotros estamos parados, hay 10.000 familias que están sobreviviendo como pueden. Y en comisiones, en el día de ayer, hemos resuelto hacer una propuesta al ejecutivo de la provincia de Mendoza. Ya estamos en contacto precisamente con la oficina de trabajo del vicegobernador de la provincia de Mendoza y nos vamos a reunir en estos días. Y lo que nosotros proponemos desde IDEAR es reconvertir a las discotecas en espacios culturales y de entretenimiento, de esparcimiento, pero básicamente culturales. Tenemos un sector muy grande en la provincia que es el cultural que está parado también y que tampoco sabe cuándo va a poder volver a trabajar. Hay artistas mendocinos que no tienen escenarios y si bien Mendoza ha habilitado bodegas, ha habilitado restaurantes y bares, ellos no tienen la capacidad que tenemos nosotros que es la de brindarle escenario a los artistas. Bien. Interesante. Muy. Eso es lo que decía Rodolfo Martínez, quien es el vocero de esta Cámara. Eso por un lado, quieren trabajar, están desesperados porque hay 10.000 personas, como él lo contaba, que temen perder su fuente laboral en lo que se viene. Parte de noviembre, diciembre, enero y febrero, una temporada fuerte para los boliches aquí en la provincia. Hay protocolos ya armados. ¿Qué dice además? Esto es una forma, si se le da una legalidad, de trabajar y evitar las fiestas clandestinas, como lo que venimos viendo, como todo lo que se denuncia, como lo que aparece en los distintos medios. Vamos a escuchar la segunda parte de Rodolfo aclarando por qué quieren ellos llevar adelante este proyecto y esperan en las próximas horas la aprobación del gobierno de la provincia. Bien. Queremos cuidarnos y nos parece que esta idea de reconvertir a los discos y a los boliches en espacios culturales y poder brindar un servicio, como están brindando los restaurantes, como están brindando los bares de la provincia y a la vez agregarle esa carga cultural y entretenimiento, puede hacer que nuestros jóvenes también estén cuidados, que estén contenidos, que tengan que hacer y no tengan que estar inventando estas fiestas clandestinas que lamentablemente todos sabemos cómo terminan. No tiene medida de seguridad, no hay servicios médicos, no hay personal de seguridad, no hay distanciamiento social. Entonces, creemos que hemos logrado con esta idea que desarrollamos en Comisión una alternativa que puede llegar a ser superadora. Bueno, veremos entonces lo que sucede en la reunión. La propuesta está hecha y cierro con esta placa para llevarle tranquilidad a muchos que preguntan ¿y cómo va a ser esto? Los protocolos están todos aprobados, se ha trabajado y mucho. Es este sector de boliches que pide volver a trabajar. Desde marzo que no lo hacen. Van a ser espacios culturales y de recreación. Se puede comer, me decía Rodolfo. Se puede tomar algo y ver un show. Entonces le da la posibilidad al boliche de abrir, de trabajar como restaurante, de que la gente vaya y tome algo y encima un artista puede llevar adelante su show. Lo que se proponga, lo que diga cada uno. Esto puede ser al aire libre para los boliches que tienen espacio y jardines. Y si hay algún otro bar o local que no tiene la posibilidad de estar al aire libre, se adapta el protocolo a ese determinado local o comercio. Y es algo fundamental. El protocolo está armado y elaborado porque no se va a bailar en el lugar. Estos boliches adaptados a espacios de recreación no van a tener la opción de bailar. Así que es una opción que esperan que se apruebe en las próximas horas para toda la provincia de Mendoza. Mati, dice. Bien. Bueno. Bueno, esperemos a ver cuál es la resolución final para todo el sector de los boliches, Sergio. Bueno, son más de 264, aproximadamente es el número, y 10.000 personas que están en riesgo su puesto de trabajo aquí en la provincia de Mendoza. Absolutamente. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Que la pasen bien. Igualmente. Igualmente. Que la pasen bien. 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 Gracias por ver el video.